Hola compis, hoy os traigo una nueva colaboración con la casa de BB Craft. ¿Queréis ver todo lo que me han enviado? Quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno, pues ya conocéis esta página. BB Craft es un proveedor de artículos de manualidades y bisutería. Hoy os muestro el formulario de contacto que debéis rellenar si tenéis un canal de YouTube con 100 o más suscriptores y queréis hacer una colaboración con esta página, con BB Craft. Es muy sencillo, rellenáis el formulario y lo enviáis y BB Craft se pone en contacto con vosotros. Bueno compis, pues mirad, os presento la factura que es la que envían a coste cero con todos los productos y con sus identificadores. La verdad, me gusta mucho trabajar con BB Craft. Bien, pues mirad, en estas dos bolsitas vienen 200 piezas de 16 medidas de flores diferentes. Ellos les llaman flores de organza porque en realidad el tejido del que vienen hecho es más o menos así. Se llama organza o una falsa gasa. Pero de verdad que es súper bonita porque son muy delicadas. Son flores chiquititas y que de verdad van a hacer, bueno, pero muchísimo, muchísimo juego. Aquí en este canal. Mira, tienen todas las cositas, todo el interior de las flores están cuidados al más mínimo detalle. Me gustan mucho, a veces me cuesta conseguir flores pequeñitas para hacer algún tipo de bouquet o algún tipo de decoración. Podemos utilizarlas tanto en ropas, en diademas, en los bastidores que tanto nos gustan y que estamos haciendo varios ahora. También en la decoración del hogar para preparar un centro de una mesita. Cositas para las muñecas, pequeños detalles en un bolso, en una cartera, flores para el pelo, en fin. Arriba, el poder de la imaginación. Mirad, estas son un poquito más grandes. Y también son muy bonitos, ¿veis lo que os digo? Son, pues eso, como si fuese de organza, como una falsa seda, que le llaman ellos. Y como veis, pues bueno, tienen muchísimos colores. Colores súper bonitos, algunas están más cerradas que otras. Mirad, este es súper mono, este color me encanta. Vamos a quitar esta roja y mirad, las azules que son tan bonitas, las blancas, tienen unos tonos súper monos. A mí me gustan muchísimo. Aquí también podemos ver algunas que ya os enseñé en dorado y fijaos estas, me encantan. Son de estos tonos vintas tan bonitas que de verdad en cualquier sitio quedan súper monas. Las rosas, que no pueden faltar, que algunas amigas de aquí, de este canal, nos gustan las rosas y el rosa. Pues fijaos, para vosotras y para mí también, este bonito buquete. Mirad, aquí quedan bonitas. De verdad que son súper chulas, muy muy dulces. Y sobre todo, de unos colores que como podéis ver, podemos jugar con tonos claros y oscuros, con tonos más bajos y más altos, con brillantes, con brillantinas. Y sin ellas, y que bueno, podemos hacer unos ramos espectaculares. A mí me encantan y espero que a vosotras también. Todos los enlaces a todos los productos que os voy a presentar hoy, los tendréis aquí debajo en la cajita de información. Vamos a seguir avanzando. Mirad, he cogido estos papeles de scrap, para scrap. Son papeles finitos y que en esta ocasión tienen una medida de 15 por 20. Y tienen, bueno, estos traen 24 hojas, dos modelos de cada uno, dos hojas de cada uno de los modelos y solo es a una cara. Son de muy buena calidad y mirad, traen dos paquetes dentro del paquete. Y mirad, es una colección súper bonita. ¿Veis? Este está un poco encerado, pero estos ya están en mate. ¿Veis? No hace ningún tipo de reflejo. Fijaos qué bonitos son estas acuarelas, estos colores. Como traen dos de cada, vamos a ir pasando solo de uno en uno, para que lo vayáis viendo. Mirad qué colores más bonitos en tonos azules. Este, precioso también, ¿eh? Para hacer mil y un proyectos en rosa. Fijaos, qué colores más bonitos, qué combinaciones. Mirad qué verde. Nos recuerda al mar. A mí me recuerda al agua de Formentera, que tiene un color así de bonito. Este es un poquito más oscuro, pero igual de chulo. Muy, muy espectacular. Este me encanta. Fijaos qué colores. Parece que tienen vida, ¿verdad? Mirad este. Este es una explosión de color súper, súper bonita. Este también es oscuro, pero que según como juguemos con él, podemos darle mucha luz. Me encanta este color también. Son súper chulos. Estos tonos morados, rositas, blancos, ¿eh? Quedan monos, ¿eh? Estos, fijaos qué combinación. Verdes con morados. Pues mirad, queda súper mono, ¿verdad? Esta es la colección que, como os digo, vienen dos. Veinticuatro hojas de papel y veinticuatro hojas de papel. Como veis, para hacer buenos proyectos. También este otro pack es la misma medida que el que os acabo de enseñar. Y también vamos a abrirlo para que veáis lo bonito que es. Este conjuntito, por decirlo de alguna forma, esta colección, viene en tonos florales súper bonitas. Mirad, voy a dejar aquí esta parte que es la que más brilla. Y también es igual que la que os he enseñado. Trae dos de cada una de ellas por una sola hoja. Mirad, bonito, ¿eh? Para hacer cositas así muy, muy de nenes y muy detallista. Súper bonito, fijaos. Es que es sumamente pequeñito, pero muy bonito. Rayitas, monas, ¿eh? Estos dibujos me recuerdan a los años 60, 70. No sé a vosotras si recuerda también. Florecillas, pues bueno, de otra forma diferente. Unas flores muy especiales, muy bonitas. Unos estampados súper monos. Mirad, los típicos rombos que quedan súper bien donde los pongamos. Este color me encanta. Sobre un fondo oscuro y este, esta tonalidad de rosas, es que le da un aire, vamos, súper mono. Mirad, este es al revés. Va puesta el blanco en el fondo y lo más oscuro arriba. También queda bonita. La verdad es que cualquiera de las dos lucen tonos un poquito más lisos, con unos detalles muy pequeñitos. Esta, que es súper bonita, también en oscuro, pero muy mona. Y la que os había enseñado al principio, que tanto me gusta, porque tiene colores súper alegres. Otro estilo diferente también de combinar los colores miradas, que es súper bonito, me gusta mucho. Y esta es la parte que teníamos de aquí. Que no nos liemos. Este es el otro pack que he cogido de papel para scrap. Ya os digo, la primera página suele venir, y la voy a quitar porque da mucho brillo, suele venir un poco satinada y hace un poquito de reflejo. Lo que es la página de presentación. El resto queda perfecto. Y bueno, pues también deciros que he cogido, he pedido, estas perlas que me han encantado. Mirad, son unas perlas artificiales que sirven para hacer velas, para decorar las velas, los jarrones, centros de mesa para bodas, fiestas para el hogar. Incluso en ramos de flores también quedan bonitas. A mí es una idea que me gusta. También os comento que traen dos colores y dos tamaños de perlas diferentes. Dos en dorado y dos en plateado. Vamos a abrir una para verlas. Pues esto es, no me digáis que no es bonito. Os comento, tiene dos tamaños de perlas. La mayor que tiene 7,5 milímetros y las más pequeñitas tienen 2 milímetros. Podemos darle un montón de usos y también os comento que son reutilizables. Además, podemos cortarlas al tamaño que nos interese porque no se caen las perlas. Van pegadas al hilo. No hay forma de que se caigan. Según me dijo el vendedor, vienen tal cual así. Pero ahora me toca a mí desenrollarlos. Y ya me advierte que me llevará un ratito. Ya os lo contaré. Si tardo mucho o cómo me organizo. Pero como veis, son cositas muy finitas, con detalles muy chulos, que la verdad que quedarán súper monos. Os voy a enseñar la dorada para que la veáis tan bien. ¿Veis? Es igual que la plateada. Pero que depende donde la pongamos, tenemos estas dos opciones. Y la verdad es que a mí las dos me gustan muchísimo. No pesan nada, son muy ligeras. Por eso, según cómo las utilicemos, tenemos que asegurarlas de una forma u otra. Yo ya tengo en mente qué voy a hacer con ella. Y espero que sea del agrado de todas vosotras y todos vosotros. Bueno, pues, compis, hasta aquí mi colaboración en el día de hoy con Bibi Craft. Quiero agradecerle la confianza que deposita cada vez que me ofrece hacer una colaboración con ellos. Y bueno, pues deciros que estoy deseando empezar a trabajar con todos estos materiales y compartir con vosotras los nuevos proyectos. Espero que os guste. Quiero darles las gracias a todas las que os estáis uniendo a mi comunidad, que ya sois muchas. Es un canal que está teniendo bastante aceptación, lo cual estoy súper agradecida. Y bueno, pues darles las gracias por la cantidad de comentarios tan bonitos que me estáis dejando. Y que me gusta leer. Siempre os lo voy comentando, a veces de forma privada y a veces lo dejo en el canal. Que algunos comentarios son para enmarcar. Ole vosotras y ole vuestros comentarios porque son preciosos. Y bueno, pues gracias por compartir mis vídeos. Que ya sabéis que es la forma en la que, bueno, pues mis trabajos se dan un poco más a conocer. Por vuestros deditos arriba y sobre todo por haber compartido un ratito conmigo. Para mí ha sido muy agradable. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso, amigas. Chao. Chao.